Yo decía en los sueños a mi nunca se me cumplían y soñé con tenerte solo una vez y disfrutarte como él lo hacía hoy el sueño se ha cumplido y te tengo aquí conmigo y disfrutaré cada instante no sé que me despierte y ya no estés que bonito y que hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar tu cuerpo entero fue sentir que tocaba con mis manos que bonito y que hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar un te quiero yo que había soñado tanto este momento que bonito y que hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar me ha costado un poco tenerte y tratar de convencerte de que con él perdías el tiempo y enseñarte a disfrutar el verdadero amor que bonito y que hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar tu cuerpo entero yo que había soñado tanto este momento y cuánto tiempo te soñé y cuánto tiempo te soñé y ahora que estás no te dejaré qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar tu cuerpo entero fue sentir que tocaba con mis manos el cielo que bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar tu cuerpo entero y escuchar un te quiero yo que había soñado tanto este momento que bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo y disfrutar y disfrutar y disfrutar